Siendo una paz en el alma, que quiero pegar un grito María y ella sigan tocando, y ya verán que bonito A mí no me espanta el mundo, sé que en él es puro mito No más con ver hacia arriba, oh diablo te ves chiquito No más con ver hacia arriba, oh diablo te ves chiquito Me dicen el aleluya, y que no tengo provecho También me dicen el eje, y que cambie de chalejo Si me dicen el aleluya, que me griten otra vez Nunca cambie de chalejo, es que lo trae al revés Nunca cambie de chalejo, es que lo trae al revés Las luchas y tentaciones, a veces las necesito Porque cuando en ellas rezo, se glorifica a mi Cristo Y hablo triste y mentiroso, y de que estoy asustadito No se me ha quitado el sueño, ni he perdido el apetito No se me ha quitado el sueño, ni he perdido el apetito Dicen que a todo le tiro, y a nada le voy pegando Lo que murmure la gente, poquito me está importando Y aunque yo a todo le tire, y a muy poquito le dé No más que le pegue al diablo, yo soy feliz, mire usted No más que le pegue al diablo, yo soy feliz, mire usted Ya no más otro brinquito, y estaremos en el cielo Volver atrás no me importa, seguir adelante quiero Y si falta tan poquito, seguiré determinado A llegar a mi destino, con la mano en el arado A llegar a mi destino, con la mano en el arado